hola chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con mario and rabbit estoy aquí donde lo dejamos ayer realmente nos toca esta parte de aquí vale descorchando el volcán a ver esa monstruosidad tiene a terraflora el borde de la sequía y a mí no se me permite seguir desarrollando vale pues vamos para allá a pleno chorro vamos a darle a pleno chorro chorretazo chorretón vale vamos ahí tú 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 estoy esperando algo igual veis algún algún corte alguna pausa no es que pase nada estoy esperando a que llamen a la puerta entonces puede que haya algún corte destruye la presa de oscuridad me gusta esto va a ser como en los otros de lanzar los bombas y todo esto y aquí tenemos un nuevo spark de corazón que nos aporta este es este lazaro este lazaro por ahora no puedo irme de aquí pero si ganáis me uniré a vosotros vale antes de nada tendréis que destruir las presas de oscuridad para que el monte fuente pueda volver a fluir para acabar con ellos utiliza esos frascos que encontraréis en esos contenedores nos vemos al otro lado vale vamos a ver qué hay por aquí vemos un podemos saltar aquí directamente esto es de débil a fuego a descarga que hay por aquí esto también tiene vida vale por si quiero avanzar más este también es el de fuego y esto es de débil a congelación débil a congelación vale pues necesito también el de congelación vale son tres fuego descarga congelación creo que está todo sí vale supongo quiero suponer que saldrán como se dice esto saldrán más portales para esto fuego congelación que dije fuego congelación congelación y eléctrico fuego lo tengo aquí congelación me falta vamos a quitar este puede ser interesante pero lo vamos a quitar fuego congelación y eléctrico y esto es onda de choque de salpicadura este que hace invoca un puede silenciar lodo y desarmar a los enemigos hombre podemos probar este por por esto no puede ser interesante puede ser interesante creo que sí este se lo vamos a dar a mario y yo creo que ya porque el de agua vale lo tira pero no me interesa tengo este los dos con el mismo es lo único que me chirría pero no he visto nada no he visto que estuviesen muy cerca los enemigos entonces vamos a aguantarnos un poquito y listo sube ahí maglodo hombre si vamos sacando aliados es la bomba que quieres que te diga estoy contento en ese punto de tener estos spark lo único los dos con pitch cuatro turnos y cuatro turnos turuturu igual este se lo vamos a dar a a este yo creo que sí porque es el al final con el que más estoy avanzando siempre algo de protección estaría guay llevar este pero vamos a jugar con lo que vamos a jugar vale igual empiezo a utilizar objetos chao pichi tengo todos curados no hay aquí vale vamos a ir primero con este este va a ser el que lleve el ataque así que vamos a tanquear con este vamos a ir tirando muerto si bajo por aquí no me acerca lo suficiente no me acerca lo suficiente pero tenemos a esta y podemos saltar entonces va bajo con este saltamos tal que aquí y le lanzamos fuera y le lanzamos fuera eres peso muerto pero donde está el que tengo que romper con esto vale y que me interesa no sé cuantos salen por turno no lo voy a tirar no lo voy a lanzar por si acaso vamos a dejarlo aquí supongo que saldrán más pero bueno nos vamos a proteger aquí y creo que voy a usar esto vamos a empezar a probar esto anda mira había bajada por ahí ¿por qué atacas eso? ¿alguien me explica por qué ha atacado eso? vale vale con Rabbid vamos a ir para atrás vamos a poner a Peach aquí a saltar a esto vale perfecto puedo coger esto puedo coger esto se lo lanzo a este va no le hace apenas daño y este era débil la quemadura que bien lo he hecho que bien lo he hecho ¿no? vale super eficaz se va a quemar vale con esta vamos aquí ¿y qué puedo atacar? no puedo atacar a nadie qué rabia ¿no? no llego porque este bueno este ya ha hecho salto no ha hecho salto puedo acercarme ¿y qué puedo atacar? puedo acercarme para ti y me protejo venga hay que justo he hecho esta un mini palmo vale este ¿a qué le puedo dar? esto es resistente a congelación vale ¿a cuál es Diego? puedo llegar a ese a este era débil a congelación dijimos pues vamos a darle congela y le damos a este y le matamos perfecto cuanto menos nos ataquen los enemigos millor que no el millor ¿me puedo proteger detrás de esto? ah aquí ya no puedo que usé ah vale porque saqué al mago vale por ahí vamos a cambiar ya de turno guau me lo mata de una me lo ha matado de uno que mal guau 1400 tío tenía que haber usado protección en algún momento vale hay portales puedo la cuestión es mierda con esta ya directamente esto nos curamos la cuestión es ¿puedo saltar con esto? sí vale ahora la cuestión es ¿dónde está? si cojo aquí solo tengo que destruir una presa y pitch qué mal no lo he pensado bien es que si no abajo ¿dónde está? abajo no está abajo no está es decir no espera espera ¿qué hago? tengo que cogerlo con un rapid pitch ahora estoy jugando aquí a no llegar no llego vale pues esto lo vamos a dejar aquí y este era débil ¿a qué? a descarga este era débil la descarga pues vamos a ay caca hice la curación casi me interesa más a este ¿no? no me interesa más bueno pero es que no le doy una mierda a ver con edge puede ser interesante esto la cuestión es si le doy a este no le golpeo a los dos y con pitch eso no le daña pero a este si le daña un poquito pon edge es que no me puedo acercar que me lo he hecho aquí creo vamos a comer mucho daño entonces vamos a activarnos la protección y vamos a activarnos este monstruito porque este monstruito también tanqueará algún golpe vale y este me puede ser interesante no porque daño también y con esta vamos a atacar puedo dañarle me pongo más para aquí no puedo y con edge que me interesa atacar a vamos a atacar a esto si logramos que no salga nada murió no murió pues vamos a matar a esto que no nos salgan más enemigos y ya está estamos a un paso sabes ya está confirmado nos matan ese activan eso esto sube se queda donde se queda vale sale se queda ahí vale van a por mí en vez de ir a por este así que en ese punto feliz vamos aquí con pitch saltamos y con esta saltamos que fácil lo hemos hecho que fácil lo hemos hecho amiguitos perfecto desarrolla todo el agua sale todo el agua a veces hay que centrarse en lo que hay que centrarse chicos ya el manantial fluye el agua y batalla superada y picharda coge la piedrita de ascoridad cristal de energía de ascoridad purificada conseguido 17 minutitos no está nada mal 745 y ahora seguro que nos dan otro poquito así que vamos muy bien va muy bien no ha tenido ni que pararse llamado el timbre así que perfecto mira ahí va a sonar algo una animación entiendo fluye el agua fluye el agua mira 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 que guay que bonito mira Luigi pobre Luigi Estela ahí leyendo como si nada que bonito eh ahí hay un poquito de tal pero va fluyendo muy bien va como 30 fps aquí demasiada lluvia a lo mejor para para esto que ole los árboles florecen que bonito se queda el paisaje en terraflora ole ole vea de nada mujer de nada tranquila el aire es dulce y la floreternidad vuelve a hacer honor a su nombre dulces amiguis ahí fuera hay una galaxia de emociones reprimidas y se acumulan los pedidos de flores se cancelan todas las peticiones de vacaciones aprobadas previamente y vosotros si tenéis una boda o un baile o un concurso de belleza contad con mis flores este es mecánico claro estaba pensando yo el Sullivan hay mi Eugenia y su corazón de oro ojalá pudiera satisfacer tus deseos por desgracia mis talentos no están a la altura ah habéis de hallar a la hermosa y debil delicada mamá la flor de meseta valle baldío ah valle baldío será el siguiente mundo y un genio de la mecánica sin parangón suficiente energía de oscuridad purificada para crear un túnel de curvatura hasta su ubicación pues perfecto adiós Eugenia aunque me parte el corazón en mil cachitos no debes quedar varada debes volar libre como un chotacabras se puso celoso descorchando el volcán perfecto siguiente nuevas misiones desbloqueadas vamos a coger esto nuevas misiones desbloqueadas tenemos aquí la zona secreta ya tengo la llave así que será lo que lo que vaya a hacer vale en el capítulo siguiente vale tenemos la perezosa y revoltosa este es el que nos falta uno que no sabemos donde está aquí tenemos la guerra y el parlanchín monte fuente vale aquí tenemos un spark vale y tenemos aquí kamehe el magnífico desbloquea la tubería con 28 sparks vamos a ver cuántos tenemos tenemos 25 de 30 oye estamos llegando ya al final del juego 73% completado vamos a hacer lo que nos queda cuántos recuerdos me faltan uno dos tres cuatro cuatro y ya meseta va a llevar el día vale chicos pues nada voy a aprovechar lo dejo por aquí a ver si en el tiempo en el que se sube el vídeo y demás puedo puedo puede venir en lo que estoy esperando si no pues nada en el siguiente en la zona secreta pues corto la grabación y ya continuaré y nada espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido que os haya entretenido os haya servido y nada llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau chau ¡Gracias!